Con la presencia del gobernador de la provincia de San Felipe, Claudio Rodríguez, el alcalde de la comuna, Patricio Freire, la seremia del deporte, Ruth Oliveira, y la directora subrogante del Instituto Nacional de Deportes, Pilar Espinal, se llevó a cabo la ceremonia de entrega mediante un convenio de la administración de los recintos del Instituto Nacional de Deportes a diversas organizaciones deportivas en la provincia de San Felipe. Estas organizaciones deportivas recibirán la administración de tres recintos por un periodo de cuatro años, ello con el fin de crear nuevos espacios para la práctica de diferentes disciplinas deportivas. De esta forma se inicia una nueva era de generación de espacios deportivos en la comuna de San Felipe. Bueno, la verdad es que nos deja muy contentos el que hoy día la seremia del deporte haya llegado hasta nuestra provincia, al igual que la directora regional, para poder entonces hacer entrega de tres recintos, dos renovaciones de administración, como son el Club Deportivo del Tambo y el de Almendral, y la entrega de lo que eran las antiguas instalaciones del Consejo Local de Deportes a las municipalidades. En nuestra comuna estamos muy contentos, contentos de recibir este recinto que va a cobijar todas las disciplinas deportivas de la comuna de San Felipe. Bueno, sí, por supuesto, hoy con esta entrega, este convenio de uso que se firma por parte del Ministerio a través del Instituto Nacional de Deportes, la verdad es que queremos invitar a todas las personas de la provincia para que puedan hacer uso de estas instalaciones. Hoy hemos firmado un convenio importante y hemos asumido el compromiso en conjunto con las instituciones que asumieron el mismo, para que todas las personas de la provincia, todas las personas de la comuna puedan hacer uso de este. Porque el presidente Sebastián Piñera nos ha pedido que nosotros lleguemos a 5 millones de personas haciendo actividad física y deporte y para eso necesitamos infraestructura de buena calidad, pero que también esté abierta a cada uno de los ciudadanos. De esta forma se inicia una nueva era de generación de espacios deportivos en la comuna de San Felipe. ¡Chile se puede!